¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel Llanjusic seguía inspirado en el tercer periodo, el serbio acabó con 17 puntos, pero el arranque del tercer cuarto fueron los mejores minutos del equipo gallego que incluso llegó a ponerse por delante en el marcador. Pero el CB Valladolid mantuvo la cabeza fría y en una gran recta final de cuarto, y de la mano de Daniel Llanjusic y Jason Rowe consiguió una diferencia de 10 puntos. La pareja Rowe Anjusic fue demoledora, el base anotó 17 puntos y tres triples determinantes. La afición veía la victoria muy cerca, pero el equipo gallego reaccionó, y con esta canasta de Mario Adela se puso a tan solo un punto, 70-69. El croata terminó con 26 de valoración, pero como no, Daniel Llanjusic apareció para sentenciar el partido con este triple y dar al CB Valladolid. Su segunda victoria de la temporada, la número 250 en la carrera de Ricard Casas.